Nos invitaron a esta charla tan importante para familiarizar a los adultos mayores con estas herramientas que la modernidad nos trae, que en algunos casos pueden perturbar un poco, pero que en realidad es necesaria aprenderlas porque evita no sólo la pérdida de tiempo, sino también esas maniobras fraudulentas que en general siempre son víctimas los adultos, que no están familiarizados con estas herramientas. Pero también porque desde el organismo hay una política increíble y beneficiosa que tiene que ver con la reparación histórica, donde los jubilados que pueden acceder porque lo merecen a esa actualización de haber se necesitan herramientas digitales para homologar los acuerdos, con el profesional que los representa poder aceptar las propuestas que el ANSES les hace de reparación histórica. Y también con la presencia de la gente del Banco Macro en este caso, que también en sus políticas de acercamiento a ese target de clientes que tienen, cada vez más son necesarias alfabetización digital, no solamente para los cajeros, sino también, digamos, para chequear el estado de sus cuentas, de chequear sus cajas de ahorros, de chequear su cuenta corriente. En definitiva, todas esas cuestiones que antes suponían montones de colas y de tiempo, digamos, en las entidades bancarias o en el mismo organismo, poder hacerlo desde la comodidad del domicilio en algunos casos o desde las herramientas que las entidades ponen o brindan o ponen a disposición, digo, para los jubilados. Así que, bueno, esperando cumplir con las expectativas que tiene esta charla, nos acercamos aquí al Centro de Jubilados de San Carlos. Y además sabemos que en muchas oportunidades los jubilados no quieren molestar a la familia o tampoco hay una paciencia, digamos, de los hijos, de los nietos, decir, bueno, esto se hace así, vení que te llevo al cajero y te explico. Siempre eso termina en una discusión familiar. Entonces lo bueno es que puedan venir aquí y sacar sus dudas, obviamente que va a llevar un proceso, ¿no?, el tema de aprender, pero los vemos súper dispuestos, entonces esa es un poco la idea. Tal cual, tal cual, tal cual. Es más, se van a dar cuenta con el transcurrir de la charla que aprender va a ser más fácil que desaprender, digamos, conductas que teníamos antes, digamos, porque en realidad yo no soy un adulto mayor, pero soy un adulto, y también cuando nos hemos criado hemos estado acostumbrados a ir a los lugares, de, digamos, esperar un tiempo importante, y esto finalmente, digamos, hasta capaz va a ayudar a las relaciones familiares. Una pregunta importante porque lo remarcábamos en varias oportunidades, pero hubo casos de personas que fueron estafadas por, bueno, estos engaños en nombre de ANSES. Hay que remarcar que ANSES no llama por teléfono, no llama a la gente por su nombre y su apellido para que les haga transferencias, digamos, a tal o cual cuestión, porque en esto de la reparación histórica muchos dicen, bueno, lo estoy esperando, quiero jubilarme, quiero tener la reparación, y si deposito tal cantidad de dinero, me hacen el trámite más rápido. Esto no existe. No existe, y además te remarco un elemento más. Todos los trámites de ANSES son gratuitos. Todos. Hay excepciones, digamos, para iniciar una pensión, para iniciar una jubilación, para aceptar un acuerdo de reparación histórica, para inscribir, digamos, un familiar como apoderado, para tramitar el carnet. Lo que tengan que hacer en ANSES es absolutamente gratis, y cualquier persona, digamos, que pida, digamos, una contraprestación por un servicio de ANSES está haciendo un fraude. Por lo tanto, alertar siempre a la comunidad acerca de esto, y sobre todo, digamos, a las personas que están por entrar, digamos, en su etapa jubilatoria, si hoy están en actividad, pueden realizar el trámite de su jubilación sin intermediación de ningún tipo. Por comodidad, muchas veces por tranquilidad, se recurre a los profesionales, abogados, no quiero desmerecer, digamos, la profesión, pero digo, no se necesita asesoramiento profesional, siempre es necesario, digamos, solamente contar con los antecedentes laborales, las certificaciones que sean necesarias, pero la puede hacer la persona sin intermediación alguna. Por lo tanto, dos cosas, atentos siempre a que, digamos, los trámites en el organismo son absolutamente gratuitos, y atentos también a que lo pueda hacer cualquier persona. Y hay que concurrir a ANSES en la ciudad de Santa Fe, es decir, porque también pasa eso, no, te esperan acá en la esquina del banco a hacer la transferencia y ya está el trámite listo. No, no hay, digamos, un lugar físico aquí en San Carlos al menos. Lamentablemente, digamos, lamentablemente, una de las dificultades que tiene el organismo es un organismo inmenso, nacional, que no siempre tiene el despliegue, digamos, para cubrir todo el territorio, digamos, nacional. Afortunadamente, aquí en la ciudad de San Carlos, nosotros venimos desde Santa Fe una vez por mes a hacer todos los trámites y evitar que la gente se traslade estiramos hasta la ciudad de Santa Fe, pero le recordamos que los trámites previsionales, es decir, la jubilación, para que sea más claro, la pensión se hace físicamente y con un turno en la oficina central de la ciudad de Santa Fe. Acá en la ciudad de San Carlos hacemos todo el resto de los trámites, pero lo hacemos institucionalmente con el apoyo de la municipalidad de San Carlos. Y estuvimos aquí el lunes, si mal no recuerdo, sí, el lunes estuvimos aquí en San Carlos y pensamos venir ahora durante el mes de agosto también nuevamente. Lo que ustedes hacen es importante porque sirve para que la gente esté alerta e informada, sobre todo.